Para Mariela y para Claudia Bully Music Hasta cuando te quiero Hasta cuando te amo No hay medida No hay medida para este amor Hasta cuando te quiero Hasta cuando te amo No hay medida No hay medida para este amor Hasta cuando te quiero Hasta cuando te amo No hay medida No hay medida para este amor Tus límites nos hicieron para amarte tanto Estás en todo momento habla de ti mi canto Me hace sentir la vida como un encanto Todo me habla de ti hasta el reír y el llanto Si se puede querer de esa manera Y ahora es la noción del tiempo cuando te atrapa los ojos de ella Me hace cantar la gloria a los besos de ella Así regalarle el mundo a sus pies con el nestre Hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te amo No hay medida para este amor, no hay medida para este amor Hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te amo No hay medida para este amor y no hay medida No hay medida para este amor Cevichería Las Conchitas Jenny Maca Perú Capirón, capirón, carabino de chino Nicoteca Líder Edi Farro No hay medida para este amor, hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te amo No hay medida para este amor, hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te amo No hay medida para este amor, hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te quiero, hasta cuanto te amo No hay medida para este amor, hasta cuanto te amo todo lo hace, hasta cuanto te amo y hasta cuanto te amo Si se puede querer de esa manera Es la noción del tiempo cuando te atrapa los ojos de ella Me hacen alcanzar la gloria a los lejos de ella Así regalarle el mundo o a sus pies poner una estrella Hasta cuando te quiero, hasta cuando te amo No hay medida para este amor, no hay medida para este amor Hasta cuando te quiero, hasta cuando te amo No hay medida para este amor, no hay medida Polinesios, sirve a la raza, no hay medida ¡Goradichicayo! ¡Le traje a puto Perú! ¡Japilón, papilón, no hay rincón, si no!